Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y tebeos, de las series que se hicieron para ti. Ese erizo que era rosa, tú querías ser picha roja, temer todas las cosas. Acuérdate, solo había dos canales y unos rombos decidían si veías o no veías. Serías una peli que tenía mil efectos especiales, actuaba un tal Garbader y venían de un planeta así. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el salón, quería ser un goleador en el ochenta y un ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Recuerda bien, tus cabañas construidas, quería ser un espía y tu madre te decía. No está bien, que inventes mil fantasías y que vivas en tu mundo de baldosas amarillas. Recuerda hoy, esa bici que querías, la de Leo parecía que nunca conseguirías. Para volar, conquistando a aquella luna, devolviendo una fortuna, siendo un miembro del equipo. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el salón, quería ser un goleador en el ochenta y un ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el salón, quería ser un goleador en el ochenta y un ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió. Volverás a ser un niño, al recordar las largas tardes de sol, háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, cuéntame como te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Sentirás el dulce abrazo de aquellos padres que dieron todo por ti El sabor del primer beso, todos los sueños que tú querías cumplir Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Hoy podré, junto a ti, invocar nuestro ayer Cuéntame cómo fue, háblame de aquellos días Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba Perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón, bañado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida Estando sonora, pregúntale al día ¿Qué vamos a hacer hoy? Pa' darle color El Chimpirón, todos los días sale el sol El Chimpirón, todos los días sale el sol Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor, fluyamos tú y yo Que noche más corta, que nunca termina Que ganas de verte y comerte la vida Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor ¡Hey, chispirón! Todos los días sale el sol, chispirón Todos los días sale el sol, chispirón Todos los días sale el sol ¡Hey, chispirón! Todos los días sale el sol, chispirón Todos los días sale el sol, chispirón Todos los días sale el sol Que ganas de verte y comerte la vida No importan las horas de noche y de día Que ganas de verte y comerte la vida Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba No importan las horas de noche y de día Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Por verte en mi cama, no me estás feliz ¡Ey, Chupirón! Todos los días sale el sol Todos los días sale el sol No one told you life was gonna be this way Your job's a joke, you're broke Your love life's to your way It's like you're always stuck in second gear When it hasn't been your day, week, month Or even your year But I'll be there for you I'll be there for you I'll be there for you Cause you're there for me too Still in bed at ten And work again at eight Burned your breakfast so far Things are going great Your mother warned you There'd be days like these I'll put you in, I'll tell you When the world's broke Down to your knees Is that I'll be there for you When the rain starts to fall I'll be there for you Like I've been there for you I'll be there for you Cause you're there for me too No one could ever know me No one could ever see me Seems you're the only one who knows What it's like to be me Someone to face the day with They can't do all your mess with Someone I'll always laugh with Give it an hour Give it an hour It's the best for you Yeah It's like you're always stuck in second gear When it hasn't been your day You'll be the most Even though you can't do it Yeah 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 Yeah